Quiero que escuchen esto porque el Departamento de Defensa está rastreando más de 800 casos de fenómenos aéreos no identificados, usualmente referidos como OVNIs. Así lo afirmó un alto funcionario del Pentágono y se lo dijo a un panel de la NASA que está estudiando este tema. Según el doctor Kirkpatrick, el Departamento de Defensa recibe entre 50 y 100 nuevos informes al mes, pero dice que solo entre el 2 y el 5% de estos informes son verdaderas anomalías.